Muy buenas y bienvenidas a esta segunda tertulia triple Gasteiz. Vamos a hablar de Baskonia en lo que ha sido su primer T-serio de pretemporada. Jugaba dos partidos a puerta cerrada. En Vergara se enfrentaba al GBC y se acaba el partido. Poca historia realmente. Partido de pretemporada, 78-74, frente a un buen GBC, está todavía por rodar. Y además jugaba sabiendo a sabiendas que tiene la plantilla cerrada. La llegada de Blasic, último fichaje vasconista, pues que en principio cierra la plantilla. Y digo en principio, porque ya sabemos que Baskonia siempre está a tenor de lo que dice su team manager, Félix Fernández, siempre está en el mercado. Y vamos a ver qué ocurre, los movimientos. Se habla mucho de Fabián Caser, se habla mucho de Hanga. Posible llegada de un 2-3 americano, a ver hasta dónde funciona la maquinaria. Aquí ya saben, también nos gusta jugar con el Monopoly, mover unos y otros jugadores. Veremos, veremos a ver lo que va ocurriendo. Perasovic, hoy de madrugada, jueves, llegará hasta la capital, hasta aquí, hasta nuestra ciudad, hasta Vitoria, para reincorporarse a Baskonia. Y de aquí se marchan a Salud, se marchan a jugar contra DKV Juventud, y después hacen esa turné para jugar contra Moramac Aldorra. El que no va a estar es Torníquez. Engelia todavía tiene vacaciones después del Eurobásquez, y todo hace indicar que se reincorporará a la disciplina vasconista una vez regresen a Gasteiz, después de esa turné, de esa gira, de jugar esos partidos de pretemporada, frente a DKV Juventud y Moramac Andorra. Muchos son los temas que tenemos para hablar en el día de hoy. La semana pasada se nos quedaba en el tintero el caso Orense, caso controvertido donde los haya, porque desde la Liga ACB se dice que en la temporada 2016 y 2017 ya va a haber un club más en ACB, antes de que se juegue la temporada, antes de que se jueguen esas finales. ¿Cómo debe afrontar Orense esta temporada? Irá a jugar con juveniles, no se gastará dinero, no hará una plantilla relevante porque no necesita ascender, no necesita llegar a esa final del Eporo, o apostará por ir dando oportunidad a jóvenes valores y gastarse el dinero este año, competir con todas las de la ley para ascender en la cancha. O sea, difícil la situación para la Liga ACB, que ya empezamos como temporadas pasadas. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Más temas que tenemos, el trofeo de diputación lo presentaban esta semana, se juega contra Dolomiti Energy. El equipo no le solará mucho, pues bueno, esta temporada va a jugar Eurocap y tiene en sus filas a Pepe Puerta, un es vasconista, está jugando allí. Vamos a hablar también sobre, si nos da tiempo de todo esto, son muchos temas y vamos a ir presentando ahora mismo a los contertulios sobre los 25 años del Fernando Buesarena. Se pasa el pabellón araba al Fernando Buesarena. Algunos de los que están aquí conocieron el pabellón araba, indudablemente, y conocieron esa primera apertura de la plaza de ganado, ¿no?, del Fernando Buesarena. Pero si les parece, vamos a saludarles ya porque, como ven, son muchos los temas que tenemos en el tintero y muchas las cosas de qué hablar, indudablemente, en torno al Bascón y a nuestro equipo de baloncesto. Jefe de deportes de COPE, Vitoria, Roberto Arrillaga. Muy buenas, Robert. Buenas. Y bienvenido, una temporada más aquí. Gracias, encantado de estar aquí. ¿Qué tal el verano? Corto, me imagino, ¿no? Bien, bien, no me voy a quejar de verano yo. Yo, no. Muy bien. ¿Cómo ves esa primera toma de contacto? Bueno, estuviste en Vergara viendo al Bascónia. ¿Cómo ves la composición del equipo y cómo se comporta en este primer amistoso? Bueno, el primer amistoso fue amistoso y, pues bueno, es un equipo que está empezando a rodar, a conocerse, porque no es bueno tampoco es que Plain ni llevará mucho tiempo, a no ser que se le nota que le va a costar un poquito, ya lo dice Agustín Llulbe, ¿no? Que le va a costar entrar en forma, porque ha venido un poco fuera de forma en verano y, bueno, pues le va a costar un poco más que a los demás. Falta otra pieza por incorporarse. Bueno, dos piezas, concretamente, ¿no? Porque falta Toco y también falta Yaka. Y a partir de aquí, como si lo conociese, a Blasic, pero bueno. Pero bueno, Blasic y Senghelia, vamos a hacerlos así, sus nombres de guerra, y yo creo que el equipo es un poco continuación del año anterior, pero porque no cabe otra. O sea, continuación del final del año anterior, porque del principio no tiene nada que ver, ¿no? Es una continuación con los dos bases, evidentemente, yo creo, como estiretes y como elemento diferenciador del equipo, con una intención de Belimir Perasovic de hacer un equipo que presione al balón, que presione al rival, sobre todo en defensa, y a partir de ahí aprovechar la rapidez de los bases. Y yo creo que es un equipo, ahora mismo te diría que un poco bajo. Y bajito. Porque si bien Planis es un señor fornido, bastante fornido. Un ogro, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé si Yano sí que llega... Tiene dos, tres. Igual sí, ¿eh? Con zapatillas igual sí, pero a mí me parece que no sé si tiene dos. Eso es, ahora que dices lo de las zapatillas, y alguna vez os he oído comentarlo muchas veces, en Grecia se mide con zapatillas, aquí se mide sin zapatillas. En la NBA es con zapatillas. Yo me diría con zapatillas, que es que realmente es la altura con la que se va a jugar al baloncesto. Pero bueno, oye, cada uno es cada cual. Y bueno, yo le veo que es un hombre que sí, que es corpulento, que sí se coloca bien, pero que yo lo veo un poco corto de estatura. Veo que Limane va a tener presencia, va a tener, pues eso, minutos, pero que le va a costar tener esos minutos y esa responsabilidad, porque no lo ha tenido hasta ahora, realmente. Y luego, pues a ver qué pasa con Tilly y con Senghelia, en ese cuatro, que el año pasado, pues ya vimos que Tilly y el final lo hizo bastante. Pero yo creo que ahí va a estar un poco la diferencia con el año pasado. Puede ser que, para mí, haya un equipo igual un poco peor que el del año pasado, pero también puede ser que el equipo este juegue mejor que el del año pasado, porque ya llevan mucho más tiempo, porque espero que no haya los cambios que aconteceron el año anterior. 18 jugadores yo creo que no. Yo creo que no. Se ha intentado ya desde prácticamente un mes antes de la competición tener todo el equipo y, bueno, yo creo que es una incógnita. Aún así, pienso que este Vasconia no creo que difiera mucho del del año pasado. Hombre, pregunta directa. ¿Está cerrado el equipo? ¿Va a comenzar Vasconia el primer partido frente a estudiantes con esta plantilla? No lo sé. Uno, esa última pregunta. Dos, cuando venga Perasovic yo creo que el nivel de entrenamiento va a subir bastante y puede acontecer algún tipo de lesión. Está pasando en Valencia, está pasando en varios equipos. Pues puede ser y a partir de ahí Vasconia se mueve muy bien. Yo creo que también estos partidos, sobre todo quizá en la Gomelsky Cup, pero también en la Lleida Cup, Vasconia va a tener referencias directas de lo que le puede fallar en la competición. Y ahí no te voy a negar que en un momento dado, si aparece algo en el mercado que esté al alcance, pueda completar el equipo. ¿Completar o sustituir? No, no, tiene que sustituir, pero completarlo para poder jugar mejor, no para hacer los 12, sino, bueno, pues tendrá que sacar a uno o hacer convocatorias como si fuera un equipo de fútbol. Yo no me creo que estoy cerrada en la plantilla con Vasconia, nunca se sabe. Vale, colaborador del programa Super Canasta de Radio Vitoria y también redactor de la página web de Euroliga, Nacho Mendoza. Muy buenas, Nacho. Hola, muy buenas. Analizabas ya la semana pasada lo que te parecía un poquito, Vasconia. Nuevo chico en la oficina, Jaka Blasic. ¿Qué te parece? Bueno, me encaja en lo que creo que comentamos precisamente la semana pasada. ¿Encaja económica y deportivamente? Económicamente entiendo que sí, porque si no, no lo fichas, ¿no? Pues bueno, supongo que por lo menos este año sí, ya veríamos, son tres años, no sé qué progresión de salario puede tener, que es lo que habitualmente suele hacer Vasconia. Empiezan, digamos, en un salario asequible y luego es cuando van subiendo, ¿no? A mí Blasic me encaja por características, porque yo sí que creo que sobre todo después de perder a San Emeterio en la posición exterior, le hacía falta a un jugador un poco todoterreno y Blasic yo creo que me encaja ahí. Creo que físicamente es un jugador que está por encima de la media y que sobre todo tiene mucha garra. Y es algo que en el exterior, lo comentábamos, pues, Hanga, Coser, Corbacho, no son jugadores que respondan igual a ese perfil, ¿no? De jugador, pues, peleón, duro físicamente. Me encaja muy bien en el estilo que Perasovic tenía, por ejemplo, en Valencia. Lo que no me encaja ya tanto es la posición. No me parece un tres y un poco en la línea de lo que decía Robert, ¿no? Que el equipo puede que se quede un poquito bajo. Claro, estás hablando de que tenías abertas en la posición exterior, un alero alto. Ahora no tienes esa figura. Tienes un tirador como Corbacho que puede hacer ese papel, pero no tienes ese alero alto que sobre todo en Euroliga, pues, te puede hacer falta en un momento determinado, incluso para defender posiciones interiores, ¿no? Poder tener esa versatilidad. Entonces, a mí eso es lo que me hace sospechar que quizá, un poco lo que dices tú, ¿no? Que el equipo todavía pueda no estar cerrado y que pueda haber movimientos. La cuestión es eso. Como se suele decir, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Ahora hay que mover alguna silla si entra alguien. ¿Va a ser importante o va a tener oportunidad Hangar? En teoría sí. De hecho, creo que el partido de Vergara es uno de los más destacados, por lo menos numéricamente. Yo el partido no lo he visto entero. Pero, bueno, es un jugador que yo creo que sí que merece la oportunidad de demostrar que realmente lo que se le vio hace un par de años cuando se le ficha, pues, bueno, puede rendir beneficios a Bascone. A mí, yo creo que es un jugador que, en cuanto encuentre un poco la tecla y él se encuentre cómodo y tenga la confianza y vea que tiene un sitio en el equipo, yo creo que es un jugador muy, muy interesante. Otra cosa es que, bueno, quizá pagó la novatad del primer año, el año pasado estuvo cedido, y todavía no se ha podido asentar. Es un jugador con el que yo creo que merece la pena tener cierta paciencia. Vamos a ver si Bascone ya tiene esa paciencia por aquello de los movimientos de las sillas en las puertas giratorias. Reactor del Diario Marque, pegado a la actualidad vasconista, José Luis del Campo. Muy buenas, José. Muy buenas, yo. Estuviste en Vergara, ¿qué te pareció el choque? Pues, hombre, el típico partido pretemporada, un altibajos en el marcador, a favor de uno, a favor de otro, pero también como Roberto, el equipo está un poco verde y ahora que estamos en época escolar, necesita mejorar y meter horas de entrenamientos. Ahora llega el jefe, les apretará un poco más las tuercas para ajustar los gustos y bueno, hay un mes todavía por delante hasta que empiece la competición y le hace falta todavía mejorar bastante porque al final vimos rasgos que vimos el año pasado. El tema de los bases sigue siendo un poco aquello, cada uno va por su cuenta, el otro día por lo menos sí, no se les consigue meter en el patrón de juego y luego se le preguntó a Jürbe también precisamente por eso, que había sido uno de los debes del año pasado y dice, bueno, sale un poco diplomáticamente, que tienen sus cosas buenas, también te puede llevar a un ritmo alocado, pero bueno, hay que saber sacar ese ritmo, esa cosa buena que tienen tanto James como Adams. Y de hecho, pues al final Adams mete 14 puntos, 11 mete James y hubo momentos concretos que el equipo se aguantó en acciones de James, por ejemplo, al empezar el último cuarto. O sea que bueno, ese es uno de los aspectos que el año pasado Yvonne no consiguió arreglar y a ver si ahora Pera está con la tecla. Antes de ir analizando un poquito lo que viene siendo la plantilla de Baskonia, pues lo que viene siendo el partido, vamos a hablar sobre las noticias que conocíamos a principio de semana con la llegada de ese nuevo jugador, de Jaka Blasi. Tenemos imágenes, vamos a ir viendo, quiero que me digáis, Robert, José, Nacho ha analizado un poquito más, ¿qué os parece Blasic? A mí, por lo que hemos podido saber, a principio de verano, en el tema económico, no acababa de encajar el presupuesto Baskonia, ahora sí. Se están acabando los equipos de Euroliga, tienen que buscar acomodo, se habla de Erceg también, sigue sin equipo, Jaka Blasic, ¿qué os parece? Entre Erceg y Blasic hay un poco de diferencia a nivel económico, me temo, que no será tan asequible uno como el otro. Yo sí que recuerdo de Blasic, pues las veces que se ha enfrentado Baskonia con Estrella Roja, era uno de los jugadores que ha podido destacar, a margen de Marjanovic, se tenían Siel, Jenkins, Blasic, siempre hacía sus números, la verdad que bueno, pues sí que tengo ese recuerdo de él, y también estoy de acuerdo que es un jugador un poco bajo para lo que se quiere, falta un poco de altura, pero bueno, todo será que encaje. A ver, yo no le he seguido su carrera al 100%, le conozco de lo que he visto en su participación de Euroliga, porque ya no está la tele de la Euroliga, han cambiado de plataforma, pero bueno, mientras estaba abonado, pues podía verme cualquier partido, y a veces sí que me veía Estrella Roja, porque no me gustaba esa línea exterior, que cuando estaba en racha, era una barbaridad, o sea, podía con cualquier equipo. Este chico, a mí siempre me ha, o lo que me ha llamado la atención, es que no destaca en nada, pero es que tampoco hace mal nada, o sea, es un hombre que dices, parece que no aporta, pero aporta, y no resta, o sea, es un hombre, yo creo que de equipo. En estilo casero. Es importante, pero con mucho más sangre, llamémoslo así, mucho más coraje, de hecho, las cuatro o tres primeras fotos que habéis sacado, ha sido como el hijito de Chapo, gritando con fuerza, en ese sentido, ahí yo creo que han buscado, decía coraje, sí, yo creo que ahí han buscado un hombre fuerte, porque sí que es fuerte, no es alto, pero es fuerte, y es un hombre que no hace nada bien, pero no hace nada mal, y es un hombre que puede ayudar mucho, saliendo las distancias, para concretar el tipo de jugador que creo que es, no es porque tenía mucha más calidad Lolo Forrest, pero Lolo no es que hiciera nada bien, pero es que no hacía nada mal, o sea, era una barbaridad, defendía bien, penetraba bien, tiraba bien, pero no era un especialista en cada una de las acciones, este es más fuerte, más bajo, y también, bueno, pues yo creo que tira bien, defiende bien, penetra bien, bota bien, o sea, hace muchas cosas. Yo hablando con compañeros, en cuanto al carácter, me recuerda a, y son palabras mayores, a Raco. No. A mí es que no. Carácter, carácter, solo carácter, pero es que prefieres, bueno, no lo sé, tampoco, yo creo que este chico no es tan individualista, como Raco se dice, o sea, ni tan, porque Raco 6 no solo era bueno, sino se creía más bueno de lo que él era, que ya lo era mucho. Pregúntenle mal a la cámara. Y ahora este chico es más de equipo, bastante más de equipo, pero vamos, por lo que le veo, en la cancha, no porque me lo conozca el asunto. ¿Es el complemento perfecto para Corbacho? Más penetrador y Corbacho, que se quede más solo en línea de tres. Yo complemento de un jugador concreto, no te diría, pero sí que creo que, según han ido pasando las horas, así, te digo, pensando un poquito en lo que, asimilando un poco el fichaje, yo creo que, a mí cada vez me gusta más. Y, porque creo que es un perfil de jugador que el Vasconia necesitaba el año pasado y necesita este año. Y voy un poco a lo que, enlazando con lo que comentabais antes, este Vasconia, con respecto al año pasado, qué puede ofrecer, si es mejor o peor equipo. Yo creo que, particularmente, que si este equipo quiere mejorar y los resultados del año pasado y dar una mejor sensación, hay un aspecto fundamental que tiene que mejorar y es atrás, es en defensa. Porque yo creo que es un equipo que sigue teniendo, aun con los cambios, un arsenal ofensivo notable, pero atrás, el año pasado, demostró que, sobre todo en las posiciones, y voy a señalar, la posición de uno y la posición de cuatro, tenía muchísimos problemas. Este equipo, yo creo que, asegurando la defensa, potenciando el rebote, que yo creo que lo han potenciado con Anosic y con Planinic, y teniendo un jugador como Blasic, que te puede hacer de termómetro de la intensidad del equipo atrás, se pueden hacer cosas muy interesantes. Y, insisto, creo que no tenían ningún jugador, porque técnicamente, habéis hablado de Fouares, que para mí tenía una clase inigualable, Coser, por compararlo con otro jugador, también es un jugador con muchísima clase, pero no tiene la garra que puede tener este jugador. Yo creo que... Es con O'Kini. Es con O'Kini, bueno, es que comparar, para mí eso ya son palabras mayores. Yo tampoco quiero comparar, quiero decir que, era un tipo de jugador que no destacaba en nada, pero lo hacía todo bien. El jugador que yo creo que tenía más garra, no tenía tampoco la potencia física que tiene Blasic, para mí era San Emeterio, pero más mentalmente que físicamente. Yo creo que Blasic puede igualar a San Emeterio, una vez también que se sitúe y coja su sitio en la rotación y en el equipo. Creo que puede aportar esa intensidad mental de estar todo el rato enchufado de contagiar a sus compañeros, que no pasó, no había nadie, estoy un poquito San Emeterio. Y luego, aparte, tiene el físico de los 24 o 25 años que puede hacer que esa intensidad mental se traduzca en números, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí cada vez que pasan los días el fichaje de Blasic me gusta más. No es un jugador que desde luego te vaya, pues no sé, sobre el que todo el rival va a estar pendiente, no es la estrella del equipo, como decía Roberto, es más un jugador de equipo, pero te da esas cosas, yo recuerdo cuando nos enfrentamos a la estrella roja, bueno, nos enfrentaba a Skunia, que lo estaba viendo en el sofá, es un jugador que cuando sale ves que es incómodo, es que prefieres que no juegue, porque te hace daño, de una manera u otra te hace daño. Bueno, ese le veremos, le iremos viendo, a ver los pasos que van. Está lo que se genera, el aluvión de recursos que tienes ahí en esa posición, ¿no? Caser, Corbacho, Blasic, cuando vuelva a ver, tan saber cómo viene, Hanga sigue estando ahí, entonces, luego, también es cierto que haya pelotonamiento en esas posiciones. Lo que he hecho yo en falta, ahora sobre todo en la posición exterior, no digo bases, jugadores que sean capaces de crearse sus propios tiros, y ahora mismo el único que veo yo ahí es Corbacho. Corbacho, el otro día en Vergara se le vio, balón que le das a la mínima que tiene, arma el brazo y tira rápidamente. Se le escapa de crearse situaciones, pero Blasic ya es un poco más, bueno, sobre todo en penetración, pero tenemos a James y a Dan, es que no les timbra el pulso. Ya, por eso, igual no te hace ni falta. No, no, claro, pero en principio vas a echar en falta a Fernando, por toda la capacidad de recursos que tenía. Esa penetración con la derecha. Y la confianza, la confianza que tiene Fernando Salvatrio, como un poco ragoces, no, él se siente importante ya después de mucho tiempo, incluso ahora lo estoy viendo en la selección, tomando algún tiro de veterano, de decir, usted me lo juego yo porque ya la lamento, o sea, de esa confianza que te dan los años, ¿no? Y yo he hecho en falta, sí, gente que se pueda generar la canasta en un momento dado, bien es cierto que en algún momento pues puede haber a James de dos para que se la genere, y he hecho en falta mucha defensa y yo creo que Perasovic se va a morder las uñas muchas veces dependiendo quién esté en cancha porque, claro, en algún momento podrá estar, entiendo yo, Corbacho y Anga en cancha y ahí va a sufrir Vasconia habrá que sacar rentas con los exteriores que penetren, eso sí, claro. Mercado, como veis, estos jugadores que estáis diciendo que harán falta, que hacen falta, indudablemente, ¿hay en el mercado este tipo de jugador? Yo creo que siempre hay un roto para donde escoger, sí, yo creo que siempre porque hay que encajar. Ya han acabado de fichar, aislando con lo de mercado, han acabado de fichar los grandes clubes ya para empezar a fichar, pues estamos viendo, Blasic, yo no diré el que sea el que diga se les ha escapado a los grandes porque todavía tienen que demostrar, el chaval es joven, pero este estilo de jugador, ahora pueden ir cayendo ya a otros equipos, ya sé Valencia, Baskonia, no sé, a esos equipos de un nivel económico más bajo que Real Madrid y Barcelona hace ese capa nati en Ecos Olimpiakos. Yo creo que todo eso se ha cerrado plantilla, a no ser que salga alguna cosa del Eurobásquet que les haya interesado, pero yo, en el caso de todos ya, han cerrado plantilla. Tampoco está viendo en el Eurobásquet la verdad muchas sorpresas, más allá de Gobert, que es el que a mí más me está sorprendiendo después de su marcha temprana NBA, no hay ningún cuadro como otros años. Todo lo que no está en órbita NBA es muy poco y cubre más o menos las necesidades de los equipos grandes. Hablo de los turcos, CSK, el resto de rusos, Madrid, Barcelona, Milán, vamos a hablar en Italia, Panatínecos, Olimpiakos, y luego hay, pues bueno, vamos a decir, un tercer nivel, hablo de NBA, Tope Euroliga, y luego resto, en el que puede estar Baskonia, y ahí hay una, o sea, la diferencia entre los mejores de ese mercado y los peores, vamos a llamar, es muy pequeña. Entonces hay una, para mí hay un abanico muy amplio de jugadores que te pueden encajar. Hablamos de Blasic, y puede haber un montón más que han estado jugando en las selecciones que hemos visto o que puedan estar en equipos, yo que sé, de Alemania, de mitad de la tabla de Italia, lo que sea. Cualquier de 5 de Letonia puede estar tranquilamente y se encaja en un equipo haciendo muy buenos números. Ahí habrá cogido referencias Peras de Letonia. Yo creo que Peras coge más de su país que es Croacia. Sí, pero Baskonia al mercado de Letón lo conoce bien, ¿eh? Baskonia al mercado de Letón lo conoce. Y el georgiano también, tenemos un acuerdo de colaboración ahí, o sea, por descontado. se ha incorporado a la disciplina de Baskonia el gran proyecto georgiano, ¿no? Basis Billy, 16 añitos. Nacho, que a ti no te gusta hablar de los niños. Pero es que, hablamos de Banostrum, ¿quieres? O sea, vamos a dejarles que crezcan, que jueguen, claro, vamos a dejarles que crezcan, que jueguen, y que cuando estén para jugar al primer equipo como Illimane, ahí ya les exijamos lo que convenga en ese momento. Entrando en esto, mira, precisamente, luego hablamos de Corbacho, me surgen varias, varias preguntas que quiero que me aclaréis o, bueno, que hablemos sobre él. El caso Illimane, ¿va a tener hueco Illimane con Toco, Tilly, a Nozicke, el propio Planinich? Si atendemos al reparto puramente físico, matemático de posiciones, sí, Porque Illimane es un 5, Tilly, Senghelia está en la posición de 4, teóricamente arranca la temporada como el tercer pivot del equipo, Está en Planinich, Nozicke por delante de él, entonces, supuestamente, va a tener minutos. Otra cosa es que luego, pues Perasovic le vea sobre la pista a entrenar y demás y no le logre convencer y decía, bueno, desplazar a Tilly a posiciones interiores o a Senghelia y le reste minutos. Eso, el otro día en Vergara, pues ya jugó sus, estoy viendo por ahí, sus 11 minutos o lo que sea. Pues bueno, en principio parece ser y la intención del club es de darle los minutos para que vaya creciendo y este año sea un año importante y de consolidación. Ahora, falta por ver que realmente cuando llegue el momento de la verdad esté para dar esos minutos importantes sobre la pista. ¿Le ves que puede dar ese paso? Yo creo que todavía le falta. Es lo que hablamos el año pasado, que igual le hubiera convenido salir cedido y demás, pero bueno, se junta con el tema de Cupo y se nos juntan muchos condicionantes en un solo jugador. Pero yo sí que le veo que todavía le falta y debería foguearse por ahí. Lo mismo que se está cediendo Sede Kersky y compañía, pues este tendría que ser otro jugador que pudiera salir también. ¿Has conseguido hablar con... ¿Dónde está cedido Sede Kersky? ¿Con quién? Con Huesca, si no me equivoco. Por aquello de que se hablaba y que tal vez pudiese venir porque ya escupó en diciembre, que hablábamos la semana pasada. No creo que sea de esa circunstancia. No creo que se contemple. Yo creo que Sede Kersky se acabará en Huesca y como decía la semana pasada, yo creo que es la mejor. La mejor opción. Traerlo para que tenga un papel residual en el equipo, pues me parece para hoy, hambre para mañana, para que te cubra un hueco de un cupo, como lo quieras decir, pero yo creo que en Huesca va a tener minutos, en la competición le va a hacer crecer y lo que decíamos, que es que lo que tiene que hacer ahora el chaval es equivocarse. Equivocarse en una competición como hoy, yo creo que le va a hacer aprender mucho. Respecto a Diop, yo creo que oportunidades va a tener porque la temporada es muy larga, hay muchos partidos, mucha competición y va a haber lesiones, va a haber estados de forma y Diop va a tener, Limane va a tener oportunidad. No sé, no sé, la verdad todavía no me puedo imaginar qué papel tiene Perasovic pensado para él. Yo creo que de principio no va a tener muchas oportunidades, pero ahí por ejemplo José dice que no le ve todavía, yo creo que este último año a mí me ha dado mejores sensaciones también lo que le he podido ver un poquito con la selección en verano que puede estar casi a punto. Creo que le queda todavía un poquito, pero probablemente si este año, ya te digo, las circunstancias se dan para que él tenga minutos y él confirma la progresión que yo por lo menos he querido verle el último año, yo creo que puede estar ante el paso definitivo de decir, vale, voy a ser jugador de élite o voy a ser un jugador no te digo el montón, pero sin grandes aspiraciones. Los jugadores altos siempre hemos dicho que necesitan un periodo de maduración más largo y tal y es posible que con 20 años no hayas visto su tope ni con 24 ni con 25, pero yo creo que Diop sobre todo a nivel mental este año puede ser muy importante para él convencerse de que si no es este año dentro de dos, dentro de tres, pero que él pertenece a este nivel. Esta falta tocos en Gelia en el partido de Vergara faltaba tocos en Gelia pero jugaron muchos minutos juntos y yo creo que ahí no lo hicieron mal. A pesar, Robert, de que decías lo del rebote que no, que no, que sí que es cierto que somos bajitos, pero yo creo que no lo hicieron mal a la pareja a no sí que Planemich. Yo es que recuerdo que el año pasado se fichó a media temporada un tío alto porque no había más narices porque el juego estaba completamente desequilibrado. Y que rindió los 30 días para ganarse el contrato que rindió los 30 días, no, es que el juego no era para él y así de claro, yo no, y ahora mismo lo tendría sin ningún problema a Begich porque me parece un tío que cuando había que fijar atrás al poste lo fijaba. Otra cosa es que los bases para cuando él llegaba pues ya volvía. Habían tirado. Pero bueno, es igual, es algo pasada. Ahora tenemos de 5 a Illy y a Planets que Planets evidentemente es un hombre que mira, tiene muy buenos porcentajes en el Jolar pero tampoco es que se genere mucho pero eso sí, lo que le llega o es falta o es que no está. Eso es así. O es falta en ataque que también vimos una que le gusta un par de ellas le gusta sacar a planear. Bien utilizado. Eso es, es un hombre duro también. En ese sentido Peras va a tener ahí entre Blasic y yo creo que son los fichajes de Peras así a dedo. Blasic y Planets son a ver si muy bien tú me has traído pero yo quiero estos dos ya. Creo que son los... Yo creo que Illy no va a tener con Peras. Mientras no cambie algo Illy no va a tener con Peras minutos. O sea, yo creo que no. Si estos minutos llevamos de 5 minutos para descansar o porque tengo faltas pero... O porque ganas de 20-25 y se venga. No lo veo. Hay una cosa que a mí me... Si yo fuera entrenador de la esconea yo es que le diría Illy 300 veces que no te piten ni una falta en el bloqueo y en Vergara le pitaron dos. Se mueve siempre. Se mueve siempre. O lo mueven porque también hay un poco de todo. Me tiene un hándicap físico que para un jugador de su tamaño es el peso y el volumen que ocupa en Vergara. Es un jugador que tiene una constitución concreta entonces pues bueno yo no sé si incluso el valor que puede aportar Illy Mane pues sería fíjate intentar salir un poquito afuera ser un jugador que pueda recibir un poste alto no un 4 tirador pero un 5 no sé acordaros de Endong por ejemplo no es el mismo jugador pero un jugador que te podía bueno era capaz de rebotear bien hacerte un par de jugaditas al poste bajo y salir a tirar 5 o 6 metros donde él no sufre el problema físico de gente con muchos kilos entonces pues bueno igual se tiene que buscar un poco en esa es un poco lo que hablaba antes de la evolución igual que tiene que dar o este año buscar pues cual puede ser su sitio habrá que esperar un poquito ¿va a haber jugadas especiales para Corbacho? ¿se va a hacer importante Corbacho? para dos vale o sea si no se aprovecha ese potencial mal vamos o sea aparte que a Corbacho no le veo otra función yo tampoco a Corbacho le veo quedándose canastas de penetración primero porque es otro físico muy parecido a Elimane es un hombre alto pero muy delgado y con una constitución determinada en la cual bueno pues yo creo que cualquier choque lo va a acusar en la penetración y vamos para qué penetrar si puedes tirar y con un porcentaje estupendo o sea ya puede haber jugadas para para él porque es fundamental que haya otra alternativa a los que llevan la bola porque es el peligro que insisto que yo creo que vamos a ver una continuación del equipo del año pasado a saber pero es como lo soluciona pero con dos bases que a mí me parece que por mucho que digan que es lo que tienen que decir pero no van a cambiar un ápice de su forma de jugar dos asistencias yo es que no les cambiaría su forma de jugar yo les diría que tuvieran algún momento pausa con sentido lógica pero pausa pausar es que fíjate ahí en ese porque siempre se habla a ver si el entrenador y tal no sé que el año pasado con Ivón este año con Peras yo es que creo que el entrenador por no sé si por suerte o por desgracia tiene una capacidad de maniobra limitada es decir él puede establecer cuáles son las prioridades los roles marcar las jugadas cuáles deben ser las reglas pero el que elige en definitiva es el jugador y si un jugador no vamos a decir no quiere defender vamos a exagerarlo no va a defender por mucho que el entrenador le grite y si un jugador no termina el sistema no lo va a terminar por mucho que el entrenador le grite entonces en este caso tocar a banquillo porque Peras si pero es que tienes dos que son muy parecidos si no es Juan es Pedro es que aquí no puedes jugar con ese de bueno pues ahora te siento no está el base cerebral y el base alocado porque es que no hay tampoco en el mercado nos volvemos locos de no un base cerebral yo estoy aburrido ya con perdón de oír es que desde que se ha ido Prillón claro Draper Draper puede ser un base cerebral sí bueno bueno entonces no sé un base más organizador por ejemplo es Strelnik es el de Letonia y tampoco es pero son esos perfiles y tampoco es que tampoco hay tantos Turquía me parece que se marcha ¿no? Strelnik él estaba en Alemania y creo que sigue ahí pero bueno además es un jugador que Vasconi ha seguido durante las últimas temporadas entonces yo creo que aquí la responsabilidad hay que fijarla muy claramente en el propio jugador o sea el crecimiento de Vasconi como equipo digamos más pausado con más control va a depender de la capacidad y de la voluntad que tengan estos dos jugadores por hacer ese tipo de juego y el entrenador podrá potenciar podrá ayudar pero que no que los bases no jueguen como Peras quiere no va a ser problema de Peras vamos no va a ser responsabilidad de Peras responsabilidad del jugador por lo visto ayer hay que seguir trabajando evidentemente no ha llegado Peras eso es otras cosas es que llegue él y les meta en cintura a ver que yo creo que son tan cabeza duras ellos dos como él y ahí va a haber ahí va a haber choque de cabeza choque de cabeza sí voy a poner un ejemplo de un jugador que estuvo aquí hace mucho tiempo que es Teletovic vosotros creéis que algún entrenador puede cambiarle a Teletovic su forma de jugar Dusko le trató de atar en corto y acabó dándolo por caso perdido el que más le ató en corto fue que no lo sacaba que cogió lo sentó no podía con él claro es tu única herramienta como entrenador yo creo que es un jugador de este pelo que con Ivanovic tampoco jugaba sí bueno con Led ya también ha pasado lo que ha pasado en el Eurobasket no le lleva convocado le llaman para que vaya porque se lesiona a Diot y luego una vez más le puede al chico le puede va Besterman y pues bueno pues es que iba a hacer con Parker también no sé al fin y al cabo no sé yo creo que Eurtel es un hombre como Rago que se cree muy superior a lo que es siendo un pedazo de base y ya está y es su forma de ver el baloncesto y me parece lógico para que si no fuera así igual no sería tan bueno entonces él dijo o voy como en el mundial a ganarlo o no voy o no voy que me echáis ahora no contéis conmigo ya está entonces la de pues Parker que tira para adelante con lo que sea pues sí me siento al entrenador y dices que no vienes bueno tengo a Parker tengo a Besterman tengo a no sé quién es que en Francia como para poder tapar en ese sentido pero sí que estoy con Nacho o sea el jugador es el que toma la última decisión tú puedes darle la matraca durante toda la semana cuando pase esto mira haz esto ¿vale? entonces el jugador igual pues en algún momento el partido igual lo hace pues por la matraca que le has dado ¿no? pero la cabra tira la monta siempre va a tender a comportarse de esa manera la mayor virtud que debe tener un gran entrenador es su capacidad con las piezas que tiene sacar el máximo rendimiento explotar lo mejor que tiene esos recursos sí pero al final si tú tienes un base y lo que estamos diciendo en este caso dos bases Mike James y Darius Adams que el balón es suyo salgo yo al patio del colegio el balón es mío juego yo me las tiro yo el resto de jugadores no van a ser importantes pero es que igual tienes que buscar un estilo de juego en el que haya muchísimas posesiones posesiones cortas y en el que todo el mundo aunque solo sea por estadística tenga la oportunidad de tirar Nacho que ya te veo que vamos a jugar a 100 puntos pero el contrario y nosotros no pero igual tener muchas posesiones tampoco significa que anotes mucho a lo que me refiero es igual un juego lo que difícilmente te van a ganar es forzar un ritmo os acordáis de Valencia era un equipo que era muy intenso que forzaba un ritmo alto una intensidad alta en posesiones pero tenía jugadores muy pasadores si me estoy acordando de Dublevich de Lucic de Lysuk pasadores no me parece a mí tampoco un equipo especialmente no sé creativo para mí no tenía jugadores que dijeran bueno es que este es un mago y te crea una jugada de la nada pues insisto porque es que tampoco hay muchos jugadores de esos estamos hablando de Lafayette Lafayette nunca ha sido un jugador especialmente creativo por lo menos para mi gusto pero un equipo que creaba oportunidades por el propio ritmo de juego yo creo que Vasconia por ejemplo teniendo el perfil que puede tener con dos bases así pues lo que igual puede pretender es buscar un ritmo alto defensivo que el otro equipo cometa muchas pérdidas que busque muchos tiros asegurar rebote correr mucho y no necesitar elaborar demasiado y jugar demasiado a media pista con lo cual puedes tener más posesiones puedes tener oportunidades para todos y si tienes un equipo en el que además tus hombres altos son capaces de correr pues bueno pues mira igual a eso es a lo que me refiero que adaptarte un poco a lo que tienes es que lo veo clarísimo eso es lo que tiene que hacer el equipo es que no puede hacer otra cosa y de hecho me parece que son la única seña vamos a hacer de identidad distintiva de Vasconia o sea Vasconia antes iba a comprar sus camisas en la tienda de Armani y estupendamente luego ya iba a las rebajas de Armani para coger sus camisas ahora ya pues bueno baja el comercio cambiamos de marca uno más humilde vamos todos vamos al centro comercial a escoger nuestra camisa y a ver si nos queda bien resulta que hemos encontrado pues una camisa que ojo está puede entrar en moda pero no sabemos es chocante ¿vale? es una camisa que rompe pero como entre en los grandes diseñadores y digo ostras ahí ahí hay un un filo en la moda te haces de oro te haces de oro y ahora mismo es lo que le distingue de cualquier equipo cualquiera de la Euroliga incluso o sea dos señores con una capacidad notadora tan brutal que pueden ganar al mejor de los equipos ellos dos solos como estén acertados y con una capacidad media de anotación de 11, 12, 13 puntos vamos solo ya dejándose llevar así que potenciemos eso potenciemos eso eso sí al que ayer lo mata ayer lo muere moriremos muchas veces precisamente cuando se apropiemos yo insisto yo creo que Corbacho será importante igual que el resto de jugadores en cuanto suelten la bola esperemos también le hagan jugadas como os comentaba específicas para él porque recuerdo otro caso de tirador también que tuvimos blanco que no había jugadas para él que está en el Barcelona ah bueno yo me estoy acordando de Bullachich no no o sea que a ver Corbacho va a heredar las jugadas de Bertans y punto y había jugadas para el año pasado para Bertans y las va a hacer el partido sí ese yo creo que es el mejor ejemplo el año pasado también estuvieron una temporada juntos los dos bases y Bertans y Bertans cambiamos el entrenador que también bueno pero viene con su libro seguía teniendo tiros es que aparte eso teniendo a Bertans no tener tiros para Bertans es un sacrilegio y para Corbacho Corbacho es un tirado así de claro Corbacho no se va a meter a pegar como habéis dicho en la zona y va a estar en 6'75 y ya está y los liberaos y ojalá ayuda Corbacho ojalá haga la mitad o lo mismo que hizo en Obrador indudablemente ¿cómo veis la llegada de Peras? ¿ha venido bien que le eliminen tan pronto del Eurobasket? siendo egoístas yo creo que sí porque si llega a pasar a cuartos de final tenía que jugar luego del quinto al octavo sin caso de que hubiera perdido con lo cual cayendo una ronda antes te ganas pues todo el final de esta semana porque si no prácticamente pues el jugar de los puestos del 5 al 8 ibas a terminar el sábado como quien dice llegaba para jugar la Gomeski entonces bueno por lo menos si se ganan dos días que puede estar aquí antes bueno pues dos días que se ganan que puede llevar al equipo en la Yeida Cup y ya hacerse un poco con los mandos al final pues bueno la conexión ha sido buena con Yulbe para dirigir sesiones y la comunicación ha sido buena pues para decir lo que había que hacer Yulbe lo ha ejecutado sobre la marcha aunque él estaba con concurrencia yo creo que sí que ha sido en el sentido egoísta ha sido bueno para el Vasconi que caiga un poco antes y lo de Toco también mira mejor noticia para Vasconia es que Croacia se hubiera quedado eliminada en la jornada 2 de la primera fase y Georgia que también que no hubiera ido te mandan saludos todos los croatas bueno ahora mismo tenemos intereses contrapuestos tienen un problema las croatas tremendo no van al preolímpico sí claro a eso me refiero el batalla ha sido gordo claro se acaban de con un equipo con unas posibilidades tremendas mira para enganchar lo que decías peras es un hombre que exige hasta el límite no creo que por peras pasase esa sangre de horchata que a veces 30 pérdidas tienen estos 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 son dos croatas con una calidad brutal que parece que todo lo es vale entonces bueno eso no va a pasar aquí para Vasconia es lo mejor un mes antes prácticamente de comenzar la competición tener a todos sí y ya está y ahora vamos a entrenar luego ya veremos si hay otros retoques o no pero la base está aquí y entrenando yo creo que eso se va a notar en el inicio del campeonato que para mí es ahora mismo la baza que jugaría yo como Vasconia que es decir mientras los demás estáis arrancando yo ya voy en marcha voy a conseguir victorias que quizá luego más tarde no pueda conseguir para Coruña y para Agroliga y para todo y coger una buena posición se hace falta recuerdo el Juventud el año pasado por ejemplo Bilbao también arrancó muy bien arrancar así y luego a ver si ese ritmo me deja me deja en la parte alta o si me vuelvo a caer pero yo lo bailo lo tengo empezar bien que no haya lesiones es fundamental para las aspiraciones de Euroliga para las aspiraciones de Copa del Rey y para las aspiraciones de play-off o sea meter cuántas más victorias ahora y enfrentarte incluso con los equipos más específicamente superiores que van a ir a un ritmo menor porque tienen mayor progresión en la temporada que lo que pueda tener Vasconia y ganarles ahora y demostrar yo que sé te toca ahora Madrid o Barcelona y decir podemos ganar eso moralmente y físicamente en victorias yo creo que va a ser la gran baza de la temporada de Vasconia este año sí aprovechar el hecho de que por yo creo que desde los últimos años la vez que más jugadores han estado aquí desde aquí con más tiempo la única pega es la pega que no está el entrenador bueno ya y la pega es que están aquí todos porque no hay internacionales efectivamente que se enfrentaban con tres jugadores sí está claro pero ya te digo yo volviendo un poco a los ejemplos que me parecen muy buenos los de Juventud y Blau Basket ellos tampoco tenían internacionales no tenían jugadores de nivel alto que lo reclamaran selecciones o campeonatos de verano y bueno aprovecharon ese tiempo para salir bien arrancar y es como los ciclistas que salen y cogen 15 minutos de ventaja y dicen no si sabes que va a caer y dices vale pero para cuando caiga el primero igual no caigo y lo segundo que si caigo en vez de llegar con el coche escoba voy a llegar al grupo de caer esto es un poco lo mismo Bilbao Basket el año pasado llega Sito Alonso a una semana prácticamente de empezar la liga con lo cual esa otra apuesta estaba hecho ya sí y bueno yo creo en el Juventud que yo también pensaba el año pasado cae yo y tú caes joder que no que no había manera de bajar porque para cuando cuando tendrían que caer digamos por cansancio por lesiones ya van con tal inercia inercia y con tal confianza con tal fortaleza mental que les hacía muy complicados y a estos niveles obviamente hay diferencias entre un Barça-Madrid y el resto por citar ejemplos pero todo esto se reduce mucho un equipo digamos de subidón y con la confianza alta pues a un partido te puede ganar y estos dos equipos vimos como acabaron que acabaron bastante bien para lo larga que fue también su temporada y es la gran baza para mí a mí lo que me genera muchas dudas es que hay una continuidad en la plantilla porque el Barça por ejemplo cambia a muchísimos jugadores sí pero la base viene a ser un poco la misma Madrid también ha cambiado mucho pero la esencia es igual sí recuerda Baskonia en la época imperial cambiaba mucho pero era el mismo Baskonia tenía una identidad una vamos a llamar una cultura a mí lo que me preocupa es lo de Peras que haya estado bueno ahora pues bueno ya se va a incorporar vendrá cabronado pero bueno no sé supongo con los suyos esperemos que deje el Mosqueo en Croacia no traiga aquí a Vitoria no sé yo creo que también todo este hablo un poco desde el desconocimiento porque esto ya son personalidades y cada uno tiene su pero también se montan muchas leyendas sobre lo que vemos en un partido y los gestos y los gritos y los tal y no todos son como parecen ser ni eso es lo que define y rige sus entrenamientos a puerta cerrada con los jugadores básicamente porque no puedo estar todo el día gritando entonces esto queda muy bien cara a la galería el carácter se enfada como has dicho tú se encabrona les aprieta a los jugadores no va de esto no va solo de eso no va solo de eso y yo por ejemplo a mí un entrenador y volviendo al europeo que a mí me encanta verlo que es Colet yo voy a Colet un hombre tranquilo sí es un hombre tranquilo y es un tío que gana tiene también muy buenos jugadores pero ha hecho buenos papeles también con otras selecciones y en su país y en competiciones y no necesitas y no necesitas estar todo el día pues con los pelos de punta la historia de Colet viene desde muy atrás conoce varios jugadores en efecto es un poco la cosa un poco no sé si podría ser la trasladar a Pepo en ese sentido un tipo tranquilo conoce muchos de los que lleva no quiere alterarse y ellos confían en él pero es muy importante es muy importante es que eso es la clave lo que está por arriba puede quedar el grito vamos a simplificarlo mucho y por debajo queda eso en el trabajo es donde tú te ganas la confianza con tus jugadores los jugadores creen en ti y cuando tú les gritas o les dices con la voz muy bajita tal ellos saben interpretar ese mensaje y hay una buena comunicación en el canal que el equipo crea pero el quedarnos siempre en el va viene un entrenador que les va a meter una caña a ver no va a lo que voy esto no va de eso yo recuerdo a Dusko en salas de prensa yo poquitas preguntas le he hecho porque alguna que le hacías si no le pillaban muy bien lo de contestarte te miraba y decías no me respondas bueno esa era una táctica de Dusko porque sabía que su mirada era intimidad jugaba con esa baza una mirada de Dusko cruzada una mirada intimidatoria era para ti y para con el jugador también porque Dusko pues en un momento lo atravesaba pero la confianza la confianza en en un jugador la confianza de un jugador hacia el entrenador se gana en el día a día y en que el entrenador tenga la idea muy clara y que su proyecto el jugador vea que se cumple o sea vale Dusko era pues eso un hombre muy duro entrenando demasiado muchas veces pero el jugador que entraba por esa vía acababa viendo que ahí había resultado y entonces ahí ya Dusko ya había cambiado completamente su estatus para el jugador y a su nombre en el que sí me ha hecho pasar las decair pero ahora mismo estoy en esta situación ¿qué ocurre? que eso lo puedes hacer pues de muchas maneras con castigos con líneas con subir escaleras de pabellón o lo puedes hacer tranquilamente como Colet vamos a hacer esto y ya está y si no pues te siento y sale otro y cuando te vayas entrenando de que esto sale igual coges confianza y ya no necesito gritar sí todo un jugador vamos a decir que a mí por mucho que me grites yo no te voy a meter triples porque no no tengo lo que quiera tener no los meto o sea por mucho que me grites no vas a ser mejor jugador otros jugadores que bueno pues les puedes tienes que tener un talento tienes que tener por eso digo que muchas veces simplificamos el debate y parece que no aquí lo que hace falta es alguien que ya es que apriete que tal si fuera tan fácil como apretar estaríamos todos apretando pero no es tan fácil y por eso esta gente los que son muy buenos y los que consiguen resultados ganan lo que ganan ¿no? luego en los entradores hay también una parte de puertas afuera que también ellos juegan o sea el aficionado no ven de entrenamiento pero al aficionado le gusta que su entrenador los enfade su entrenador defienda lo suyo ¿no? y tal eso vende en el banquillo vende y genera pues no sé simpatía en el público y al final genera adhesiones genera un estado de opinión hay jugadores que caen simpáticos o sea viene Travis Hansen a la victoria y es súper simpático viene Pepe Poeta y es súper simpático ¿vale? volverá Pepe Poeta y iremos a saludarle y nos caerá muy bien trofeo aprovechamos ya para decirlo trofeo de imputación día 29 de septiembre en favor de los refugiados sirios hay un jugador como Tomásevich que no caía bien pues ni su boca su mujer sí pero a poco más ¿no? pero bueno drone jab tampoco y hay jugadores que juegan con esa grada ¿eh? para santilizarlo para que sean más positivas y así este juego no se dedica solo a entrenar sino que hay muchos factores que influyen ¿no? a la hora también de seguir con un jugador y de ponerle y de quitarle sí jugadores que transmiten un poco ¿no? en ese sentido la serie no lo que ahora transmite sí bueno lo ha vuelto a hacer ¿eh? torneo de las américas y Escola él y Luis y Mainoldi y Mainoldi os habéis fijado la generación del 80 llevamos la generación del 80 79 80 81 es mundial es alucinante es alucinante los que han nacido en el 80 juegan bien a dar un cesto excepto si han nacido en Estados Unidos que no ha salido nadie pero los de Europa y Europa o sea vamos a decir Sudamérica es alucinante o sea lo de Argentina es vamos salen estos dos Escola de Noción y allí se meten en en la final y no ganan a Venezuela porque están muertos porque los dos si ganan a Venezuela ya vamos y España por ese mismo camino esa generación del 80 es alucinante eso no subestimes el corazón de un campeón en este sentido es alucinante y a ver Macías es un hombre retirado pero es del 80 es que podemos sacar una lista de jugadores del 80 alucinante yo creo que es la mejor generación europea y sudamericana de esa gente nacida en el 80 en la historia de cantidad de gente nacida en ese año que juega que ha jugado bien y que encima no es que ya juega bien es que son títulos e hitos cada vez que juegan y que siguen jugando bien a pesar de la edad y que no caducan y la alegría yo el otro día veía el vídeo de Nacioni con el periodista y le dices o sea Nacioni si puede vivir esto todos los años no se retira hasta los 100 claro o sea es algo que es decir le estás disfrutando y cuanto más difícil se lo pongas más disfruta y eso pues le va a ganar a cualquier chico de estos que diría Clemente Minga Fría que hay ahora con una calidad un cuerpo espectacular seguirá Nacioni volando por encima de él y poniéndole una claro comparas a Nacioni lo ha sido todo y por ejemplo pones a Saric que es un jugador que no transmite prácticamente a mí por lo menos igual a otros no me transmite poco Gentile Gentile a mí me transmite muchísimo más por eso pero bueno Gentile no es de ese perfil yo estoy hablando de hace mucho tiempo que los serbios croatas eslovenos se nos están volviendo si bueno los serbios siguen manteniendo eso les viene para mí es hay un gen es el gen hay un gen y hay un entrenador que a veces también sabe tocar es el catalizador de que ese gen se active la llave que les da les da el paso pero si hay muchos jugadores que bueno Vielicha por ejemplo también tiene un talento es comunal y está haciendo un europeo magnífico pero Vielicha yo creo que acabará su carrera y no le recordaremos mucho tiempo al Chapu yo creo que se lo va a recordar en muchos sitios ¿te imaginas a Vielicha? imagínate bueno el mismo siendo subcampeón desde el mundo saliendo a un periodista como no cione no o sea saldría que tal bien subcampeón estoy contento de verdad si soy muy contento cambiaría el vídeo y siendo esto un espectáculo aunque no se le note pues al final a la gente yo no digo que los jugadores tengan que ser como el Chapu porque si no también sería todo demasiado sí eso mucha intensidad pero claro hay jugadores que tienen un par de ellos en plantilla sí que tienen más facilidad y también eso eso muchas veces también es el arte quieras que no de hacer un equipo de saber que tienes dos personalidades que bueno estos dos me van a tirar del carro van a hacer de pegamento teniendo a este por ejemplo yo tengo a Vielicha en el equipo sabes que necesitas otro igual que le esté pinchando que esté un poco atento pues te puedes traer como un jugador como en su día por ejemplo Pepe Poeta o ese tipo de perfil que sabes que igual no es un jugador que por talento pues haya puede haber mil pero tiene un extra que te da mucho al equipo en ese momento y eso es un arte para jugadores que mantienen año tras año incluso te diría de vestuario eso es en los vestuarios más vestuario que de equipo más vestuario que de equipo callado en banquillo cuando juego juego en su día cuando vino un compañero italiano que eran los propios jugadores de la selección italiana fijaos la selección italiana en lo que se ha convertido y era un poco hace dos o tres años en lo que empezaba a ser el germen de este equipo que ellos mismos habían pedido a Pianigliani que Poeta se quedara era un jugador que ellos en el vestuario pues le lo creían necesario ha estado preseleccionado sí claro Pepe finalmente no se ha quedado pero ha estado se quería venir a Vitoria por eso le pillaba mal el europeo me acuerdo cuando vino Poeta los comentarios que se oían en la grada eran algunos hasta ya un poquito ofensivos de decir mira a ver el chaval acaba de llegar y está en la selección italiana y ha tenido una trayectoria capitán de la virtus algo tiene y luego bueno se demostró ese algo cual era en Donosti se lo tomaron una broma y mira lo que pasó nos metió en la copa unos triples te contaré una conversación que tuve yo con un entrenador de Guipurcoa Basket como se quedó aquel día después de lo bien y varios compañeros de la prensa de Donosti también siguen recordando a Pepe a Pepe Poeta una mañana mágica pues nada de aquí pueden ir tranquilamente a jugar con toda la JVC también ¿no? sí 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 el 30 vamos estamos ya finalizando cambiamos de tercio rápidamente es que no sé cómo enfocar este tema sinceramente porque eso es una vergüenza año tras año pues seguimos hablando de poeta si quieras año tras año es una vergüenza yo seguiría hablando seguiría hablando porque a mí me encantan los jugadores los que hemos estado hablando ¿no? de Pepe, de Luis de Chapu de Raco Raco también muy querido en Málaga y de tantos y tantos jugadores no a mí yo de esos dos en mi equipo yo ya os lo he dicho yo dos un poquito uno por dentro otro por fuera para que no se crucen mucho los entrenamientos pero dos con eso tenemos que ahorrar ¿eh? estamos en ello la cosa fastidiada la que tiene que ahorrar o la que se le está yendo es que no no entiendo de verdad la ACB Orense va a formar parte de ACB en la temporada 2016-2017 ese acuerdo parece que tienen está sellado firmado con lo cual es esperar sabemos que va a haber un ascenso ya pero no lo anunciaron una temporada antes bueno ya pero eso fue 20 años atrás es que esa es la historia es que aquellos aquellos polvos de Santiago de Compostela han traído estos lodos que es lo que a Lobradoiro le costó tropecientos años sí, no sé cuántos años de hecho 20 pero 18 por ahí pues sí Orense lo va a conseguir en uno ¿y Breó? Breogán pues si lo consigue en la cancha pues probablemente suba también se están llegando a plantear hacer algo similar lo de Burgos ya lo veo más complicado pero Breó tiene canon ¿no? sí, tiene canon pagado ahora mismo creo que de los equipos que hay en Levoro creo que el bueno Orense lo tenía en su día y lo sigue teniendo lógicamente y el otro el otro único equipo que lo tenía creo que era Breogán el resto si tienen que subir pues tendrán que hacer como Andorra como Tenerife como etcétera perdona Alicante está Alicante lo perdió pero si lo vea Tenerife ¿no? pero vendió la plaza hubo alguna cosa rara por eso tengo que era un luego León León era otro equipo que lo tenía pero desapareció y aquí viene todo el lío con Burgos porque se lo vendieron por mil euros o no sé qué cuando se supone que el valor bueno hay alguien que tenga si la gente tiene curiosidad y tiene tiempo lo puede buscar incluso en los comunicados de ACB que se estuvieron los comunicados de Burgos que se estuvieron repartiendo por todos los lados con para mí bastante poco estilo ambas partes pero a ver yo creo que en este caso bueno Tizona que era Tizona el año pasado pero era Atapuerca hace dos o tres años también es una historia bonita para que todos entendamos aquí un poco quién tira las piedras y qué cosas se callan unos y qué cosas se callan otros y que depende de dónde te pongas aquí tiene todo el mundo mucho que callar Nacho te estás poniendo muy serio no es que es verdad es que al final parece que los malos son uno los malos son otros es que este yo por eso decía poco estilo porque yo le he llegado a leer cosas de que fulanito miente menganito tal empezar a a bueno a buscar un poco que la gente se eche encima pues bueno vamos a ver explicar las cosas claras porque aquí mucho más y aquí se han cometido a ver Burgos es un equipo que no podía fichar jugadores con transfer FIBA porque le dían dinero a un jugador de hace un montón de años entonces eso no lo dice lógicamente pero hay que conocer también eso quieres subir a ACB y estás poniendo pegas o bueno poniendo pegas me refiero estás cuestionando que el ACB tenga unos estatutos y te exija unos condicionantes que tú consideras que son injustos cuando tú estás incumpliendo unas obligaciones que tenías con un jugador que la FIBA ha emitido sentencia y que no te permite el fichar a un jugador te intenta saltar esa normativa la FEP te lo permite y a los 15 días tienes que echar al jugador a tu casa a su casa porque la FIBA te dice que no señores todas esas historias se van quedando ahí un poco en el olvido porque lógicamente la competición a Leboro no es una competición que está todo el día en los medios pero llegamos a un momento como este de Orense a ACB y ves por lo menos bajo mi punto de vista está muy desvirtuado lo que a la gente al final le llega porque aquí hay mucho más que ha ido convirtiendo a todo esto en esa situación y me remontó a Obradoiro todo aquel lío que hubo pues se vio que al final la justicia te va a dar la razón te va a costar un montón de años pero luego vas a tener que que asumir las consecuencias entonces en este caso para mi interpretación es Orense y ACB han visto cuál es el escenario y han llegado a una solución de compromiso fantástica para las dos partes ¿Y qué debe hacer Orense este año? ¿Ir a jugar como decíamos con los juveniles? ¿Tú lo has dicho? ¿No apostar no fichar a gente o guardar el dinero para el año? No, Orense tiene una situación hasta cierto punto cómoda que yo sé que el año que viene voy a subir ¿Que puede descender a plata? No, no voy a descender porque el año que viene subirá ACB Claro, a eso me refiero pero puede quedar último Sí pero lógicamente tampoco a ver, tú tampoco vas a hacer un equipo para bajar ¿Te guardas el dinero para la temporada siguiente para ACB? Sí, bueno y a ver cómo recuperas a los socios la gente Cómo re que pones a los socios el patrocinador durante todo el año Aparte tienes un año para tres o cuatro hombres ponerles a jugar Es una oportunidad desperdiciada Yo creo que deportivamente el problema lo tienen los demás Que solo hay una plaza Primero, solo hay una plaza lo que dices tú, José y luego que es un equipo que sale absolutamente a jugar otra cosa Claro Sin ninguna presión entonces el problema lo tienen el resto Y también en cierto modo es desvirtuar la competición de esa manera ¿Qué va a hacer Orense? Lógicamente va a salir a hacer lo mejor posible pero sabe que tiene un cochón Yo este año no me voy a gastar todo el dinero que me gastaría si yo quisiera ascender deportivamente otra vez Puedo utilizar para que es lo que están haciendo más o menos si ves la plantilla utilizar jugadores cedidos que ahorro un dinerito hago vínculos con otros clubes si me interesa me los puedo quedar igual un par de años más probar jugadores y vamos a decir salir a jugar y a divertirme un banco de pruebas recuperar pues posibles flecos que puedas tener en otras temporadas tomarte un año para sentar Yo creo que le doy al propio presidente que reconocía ciertas ventajas en su situación Tantas Entonces pues bueno y ya te digo es una situación yo creo que incómoda para todos pero de todas las posibilidades que había yo creo que es la menos mala y ya te digo para mí el problema lo tienen los demás lo tienen el resto el resto de clubes de ACB y el resto de clubes del Éboro que a ver qué escenario se plantea A mí me sigue pareciendo Sabemos que por lo menos este año va a haber un descenso de ACB cosa que otros años han bajado Gipuzkoa estudiantes o que sea y nunca han llegado a bajar Manres también por lo menos un descenso va a haber No va a ser esa liga semi cerrada que parecía que era imposible bajar A mí me sigue pareciendo una vergüenza todo esto de ACB y ya si recuperan tertulias de la temporada pasada lo llevo diciendo desde principio ACB tiene un proceso de descomposición por latino Pero ACB y FEP por aquello de las categorías inferioristas Probablemente creo que viene mucho de las pretensiones de la liga y de los equipos grandes que se pretende llevar la Oroliga y que han dejado pues un poco la liga doméstica en un segundo plano y a partir de ahí flipo con los acuerdos por unanimidad es algo que lo flipo pero bueno o sea ¿Cómo lo vas a votar cuando el año pasado estaba fuera va a votar a favor de echar a otro fuera de la misma es una cosa que no se entiende unanimidad una cosa que en casa nunca ocurre pero cuando se empieza a ocultar algo cuando se empieza a vamos a decir a tapar la herida es que hay herida vamos si no tuviéramos nada pues te soñaría la pierna y digo no tengo nada pero si yo digo hay un proceso de descomposición que no se se acabará no se se acabará pero que ya ha empezado y ya veremos si alguien es capaz de intervenir de esa herida o si realmente vamos a desembocar en otra cosa completamente distinta decía lo de unanimidad es algo que yo estoy de acuerdo contigo que no entendemos poniendo tu caso seguro que en tu casa Robert votáis que se cena y no os ponéis de acuerdo todos para que se cena está claro y así en todos los sitios no puede haber es que ni siquiera hay los mismos intereses no, no lo sabes yo creo que hay un aspecto que quizá puede ayudar a que todo esto se reconduzca que a ver cómo termina que es el tema del contrato televisivo de ACB si el tema del contrato televisivo de ACB pues se está negociando este año por eso si consiguen mejorar las condiciones y no te digo de pasar de 0 a 100 de un día para otro pero sí que la tendencia ayer salía si no me equivoco perdón que te corte Nacho ACB creo que en los contratos televisivos se ha firmado algo como Vistar Plus no me quiero pillar los dedos eso se rumorea y hay unos 4 millones de euros a repartir más entre los clubes yo los números no los he leído pero terminará siendo Vistar ese dinero va a hacer que los clubes grandes que dice Robert que no les interesa la ACB y que están ahora pensando en otra cosa pues igual les empiece a interesar un poco más a ver cómo es el reparto también efectivamente y tendrán que buscar una fórmula para que bueno a los que más los que más te pueden dar digamos los de Euroliga les interese un poquito más también que es que los del otro lado los del fútbol también el reparto tiene tela claro al final es difícil es muy fácil pensar decir a todos igual los grandes tiran de los pequeños eso es es así pero los pequeños no los puedes abandonar por los grandes claro con lo que tienes que buscar ese equilibrio que interese al grande participar en tu competición y evidentemente el pequeño que también pueda sacar algo de beneficio puede parecer muy simplista decir si hay dinero de la tele se va a salvar todo hombre no pero imaginaros no veo otro sitio imaginaros la NBA si no tuviera televisión o si no tuviera los contratazos de televisión que tiene la NBA no sería nada parecido a lo que es entonces la televisión es el medio que hace que llegue el dinero de otros también del bolsillo del aficionado entre camisetas merchandising lo que sea entonces para mí es muy importante yo creo que en esa línea podríamos ver un hilo de esperanza en que la hemos visto también las audiencias que ha habido no solo en España sino en otros países del europeo oye este deporte funciona he estado oyendo estos días baloncesto otra vez en la radio con la selección en directo es un deporte que a mí particularmente creo que puede enganchar pero bueno hemos estado para mí en una etapa de oscuridad con televisión española muy poco atención al producto aunque ya aburre de oírlo pero para mí retransmisiones de muy mala calidad con cero promoción yo quiero creer que por ahí pueda haber un hilillo de esperanza de que esto pues remonte bueno vamos a acabar la tertulia en alto estamos fuera de tiempo pero yo creo que merece hablar dos minutos de los 25 años de nuestro payón ¿no? del Fernando Buesarena tienen un fantástico reportaje en vasconistas.com una vez más Rubén Gazapola ha vuelto a hacer espectacular el trabajo que hace nuestro compañero de vasconistas.com desde aquí se lo agradecemos también y todos ustedes que se pasen por su página web que lean toda la historia muy pero que muy bien documentada de cómo fue el paso de cómo Fernando Buesa pues se apostó de aquella manera de sacar unos dineros de un sitio para empezar a hacer las obras un poquito más rápido apurar en dos meses bueno un montón un montón de cosas en dos minutos rápidamente yo quiero que me rememoreis un poquito vuestra época los tres habéis conocido yo también yo también el el la araba conoció Mendizorroza y Mendizorroza eso es con el Vasconia en la A2 he visto jugar a Petrovic en Mendizorroza también Sabunis y a Sabunis y a Sabunis y a Sabunis y a Sabunis no me acuerdo Fernando Martín sí había una foto de Petrovic con la de Tau con la camiseta de Tau qué bonito era que quedaban luego las dos plantillas a comer en Vitoria tercer tiempo tras el partido era otra cosa era otra época otra época cuando tampoco Vasconia era incómodo era bastante cómodo el partido para el Madrid en aquel momento recuerdo cuando se propuso recuerdo que dije mejor una llevarla ya pero qué lejos recuerda donde están los con perdón los cabrones ahora hablando con la de nunca mejor dicho que es raro y eso ya va a estar bien todo el mundo apostaba por ampliarle un par de filas tres, cuatro al antiguo Nizor Roza y seguir jugando ahí en el mítico y recuerdo también el primer partido y decir ostras si está muy bien ¿contra quién fue? tengo la entrada en la cabeza no tengo el partido acabo de poner un aprieto muy gordo no lo recuerdo ahora no recuerdo el primero pero déjame si me da tiempo igual me acuerdo y recuerdo estar muy bien llamarse Ara Barena Ara Barena antes de lo que ocurrió con Fernando y yo nunca pensaba me parecía lo más grande que íbamos a ver en Vitoria fíjate lo que tenemos ahora mismo yo creo que bueno de hecho ese ya fue el pabellón de la la copa si ni siquiera ampliado tal cual estaba en su primera versión el primer año que Vasconia se mueve al pabellón Araba es el año de Scott Roth Scott Roth que se meten en semifinales puede ser ese puede ser yo son las primeras imágenes que recuerdo del nuevo pabellón y yo más que imágenes sensaciones yo recuerdo de estar en la grada y que cuando el partido se ponía caliente aquella era una caldera y todo el mundo dando pateaba dando patas en la grada y decías de aquí no salimos de aquí no salimos y la verdad es que la atmósfera era era muy bonita muy bonita ¿puede ser Collado Villalba? pues lo estoy buscando aquí en toda la documentación de Rubén Gazapo pero puede ser puede ser puede ser está muy bien ilustrada hay un montón de fotos puede ser yo ahora no recuerdo tampoco de memoria no hay un montón de hay muchísimas fechas además 25 años atrás por Dios o sea el Atlético de Madrid yo creo que era todavía Mendizor Roza me quiere sonar igual no estoy seguro no no nos tienes que sacar de dudas no nos bajes sí sí todos los televidentes aquí esperando que nos llegas pues para el próximo día sí eso es sí 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 nunca mejor dicho hay un montón de fechas de 6 de mayo del 90 26 de mayo del 90 25 de abril del 90 es antes yo creo que me ríe sí creo que sí el 89 con Juan Juan Anclar es presidente de IMD se estima el costo del pavillón de Zurbano aproximadamente en 2.000 millones de pesetas 2.000 millones de pesetas creo que cuesta que esté ahorronando ya la verdad es que fue un salto importante y luego ya la primera ampliación cuando ya se decide levantar la púpula también que aquella obra fue impresionante porque recuerdo que nos dejaron acceder a la zona de plataforma al anillo que se montó para ver cómo los gatos hidráulicos levantaban la la cúpula no sé si eran 7 o 8 metros para coger ese aire que luego permitía poner más filas la verdad que fueron aquel aquel el sábado 22 de septiembre de 1990 día en el que Vasconia iba a recibir su primer partido oficial en el Araba al Caja Bilbao recopiló en sus páginas la cronología política sobre la transformación de la antigua plaza de ganado en el nuevo pavillón Araba como fue bautizado por entonces te puedo decir que no estuve en ese partido porque no recuerdo al Caja Bilbao en el Araba yo no recuerdo nos estamos haciendo mayores sí, demasiado falta de memoria bueno pues acabamos así con estos recuerdos del pavillón Araba espero que les hayamos sacado también a todos ustedes una sonrisa y no recordáis mucho yo me voy yo me voy no, tú te irás contento pero yo me voy un poco un poco regular porque ver que no me acuerdo ya de estas cosas y que fueron hace tanto tiempo bueno, no sé y nos vamos con la sensación de haber visto grandísimos jugadores y evidentemente seguiremos viendo muchísimos más Robert, Nacho José muchísimas gracias a ti gracias por haberme acompañado aquí en estos sofás del Gran Hotel Lacqua nuestro patrocinador con Jumel ven esa camiseta de ahí de Caja Laboral Cucha está firmada está serigrafiada por un ex vasconista que jugó también en Los Ángeles Lakers que ganó algún que otro anillo Amarotón evidentemente jugador americano en el que fue presentado con honores en ese seto de Vitoria Gastéis estén muy atentos porque a partir del mes que viene a partir del mes de octubre les daremos las pautas que van a tener para poder conseguir esta camiseta de Caja Laboral Cucha Baskonia serigrafiada por el propio Lamarodón y muchos otros regalos de Caja Laboral Cucha Baskonia además de entradas un montón de cosas hasta entonces disfruten continuaremos analizando el Baskonia aquí como cada jueves en su tertulia del Vasconé en su tertulia de baloncesto triple Gastéis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!